Contarles que Natalie va a ser una psicóloga increíble, pero que para los números pocón. Y que es muy de buenas porque para pasar la materia, la pusieron a hacer origami. Es más entretenido que hablar de nosotros. Gracias Natalie por ser nuestra cliente y por la suerte. Gracias a los millones que son Virgin Mobile por ser como son. Nunca cambien. Virgin Mobile, la telefonía móvil por segundos para gente con suerte.